También le queremos saludar por ahí a Fotostudio Vicente de Cuxamala, compadre, que por ahí se encuentra tomando las mejores tomas. De los mejores eventos, compadre. Siempre, compadre, por ahí, no sé, que parece que nos ponemos de acuerdo con el viejón. Andamos en paquete. También a lo incontenible, por ahí, muchachos, de Jorge y Luis. Para la gente de Arroyo Grande, compadre, el saludito se llama Corrido de los Téreos y lo vamos a proyectar. ¡Compadre, chaparrito de oro! ¡Dice! Allá es parte de la loca ahora y dice bonito. Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos o díganme lo sincero. Lo que vale aquí en persona, yo sigo siendo el austero. Los no golpean a ver y ven, porque no tengo que darles, ni siquiera una llamada. Me perdís para saludarme, saludos para mi raza, que siempre sale adelante. El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero. Puede que salga de lujo aquel que ha nacido austero. Y yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es de cero. No quiero que se me arriben, los que a la mala se fueron. Para no hacer eso es un desaire, y vaya yo a sentir feo. Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero. Ya se me acabó este miedo, ya se me acabó este miedo, y yo ya no siento nada. Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda. El costal lleno de piedra, me dejó duro este alba. Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento. De tanto de diferencias, traigo mucho sentimiento. El costal lleno de piedra, me dejó duro por mucho tiempo. El costal lleno de piedra, me dejó duro por mucho tiempo. El costal lleno de piedras, me dejó duro por mucho tiempo. El costal lleno de piedras, ahora ponemos a mandar los saludes compadre, por todos ustedes, por los amigos. El champerrita todo lo como uno compadre, por todos los amigos que están pidiendo las camitas. Bueno y bueno, vamos a ir con una tomita compadre, se hace llamar la piedra, con eso nos vamos a ir. Un depasado para ustedes y ámalos, recién confinta. Claro que sí compadre, por la raza hermosa de Zacapato, Jason Capaguate, y todos los amistades que lo acompañan por ahí. La gente de Arroyo Grande, los saludamos compadre por ahí con cariño, toda esa gente hermosa, la gente de La Cañada, donde quieran que estéis, familia, presenten. La gente que vino de San Pedrito Por ahí Jorge Benítez Mi familia que se encuentra presente También vamos a mandar un saludazo por ahí cordial A una gran señora, señora Laurita A su distinguida familia A los señores padres que se encuentran con nosotros A la paquita A los guaches incontenibles compadres de Jorge y Luis Que se lo estén pasando de lo mejor A compa J.R. para H. Junior Y el chaparrito de hoy Por ahí que se encuentran presentes Es un honor, es un placer Estar trabajando con esta gente hermosa Por acá del Timinal Para todos y cada uno de ustedes O para que se lo estén pasando de lo mejor Dígame ¿Para quién? Mi casita para la gente de Arroyo Grande Pues compadre parece que no estudia el lenguaje Suena la señora En la piedra dice A todos los sueños del día No encuentro ningún alivio Mi amigo no se lo Ni quien te pierde de mí Y nunca ni quien te quiere Que me guíen por nada de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Si quiero que con el tiempo Te haces tropezar con ella No cabe en lugar Cuando salgas a la calle Cuando salgas a la calle Si tú me alegra No quieres Que me guíen por nada de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Las gracias que me hacían Son las que se me revelan que estás conmigo Para estarte acariciando Para estarte acariciando Y tú que ni quien me quieres Que ni tengo los de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fui Ay que donde le pueden Se llamó La Piedra Compadre Regresa Parquita Vamos a continuar con más temas Con más saluditos Para la raza hermosa de Arroyo Grande compadre Dígame Jorge Bien Vamos a cantar una canción La verdad Este lugar me trae Gratos recuerdos Ya que Hace Aproximadamente Seis años Conocí a mi compañera Con la que ahora estoy viviendo Mi señora esposa Oralia Barrera Maldonado En honor a eso Vamos a cantar una canción Que a mi en lo particular Me gusta mucho Y ya hemos tenido la oportunidad De cantarla en alguna ocasión Con Banda Turipecuaro Y ahora No podía ser una excepción Así es de que Para todos ustedes Familia Santibáñez Y para ti Chaparrito de Oro Que te gustó Cuando la canté el otro día En Seiva Seca Y me pediste que la cantara Así es de que Con mucho gusto Banda Turipecuaro Sin Fortuna Nento Banda Nento Banda Turipecuaro Nento Banda Turipecuaro Nento Banda Turipecuaro